Mire, nosotros tenemos alrededor de 25 edificios en muy malas condiciones registrados, en muy malas condiciones. Dice, hasta ahorita yo siempre lo he dicho, en los edificios del Centro Histórico su estructura ha estado bien hasta las últimas revisiones. Lo que se cae son los entrepisos y la cubierta y caen para adentro. O sea, es difícil todavía que tengamos un derrumbe hacia la calle. Eso todavía no se ha dado ni tiene todavía la situación. Pero no dudo que en años, si esto continúa, si esto prevalece, se pueda dar, no lo descarto.